Pudiera tener lujos y riquezas a montones Pudiera tener doscientos amigos y más de mil amores Pero si me faltaras tú, nada me podría consolar Porque a mí me vas, que me des tu bendición para mi vida arreglar Y sé que aunque te saque ganas perdes sin ningún pero me quieres Porque tú eres mi mamá Soy consciente de que no soy el mejor Y quiero pedirte perdón por los desvelos que te hice pasar Me parte el alma mirarte llorar Y sé que me encomiendas a los santos Y que a veces en tu llanto tú me llegas a nombrar Por ahí dicen que los hijos son prestados Pero yo nunca he dejado de ser tuyo Mi linda mamá, cuando yo muera A su lado yo quisiera descansar Y con todo el corazón y el sentimiento Para el ser tan maravilloso que nos dio la vida Y seguimos acechando Pero si me faltaras tú, nada me podría consolar Porque a mí me vas, que me des tu bendición para mi vida arreglar Y sé que aunque te saque ganas perdes sin ningún pero me quieres Porque tú eres mi mamá Soy consciente de que no soy el mejor Y quiero pedirte perdón por los desvelos que te hice pasar Me parte el alma mirarte llorar Y sé que me encomiendas a los santos Y que a veces en tu llanto tú me llegas a nombrar Por ahí dicen que los hijos son prestados Pero yo nunca he dejado de ser tuyo Mi linda mamá, cuando yo muera A su lado yo quisiera descansar A su lado yo quisiera descansar Música 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 Música